Hoy con la compañía, ya le saludamos, de Javier Echeverry, ActiveTrades. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo va todo? Ahí te tenemos a la vista en el YouTube. Ander Radio InterEconomía, igual que a Diego Morín, de IG. Hola, Diego. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Preparados. Estamos para atender las consultas de los oyentes. Ya saben, 91533, 1851, 609, 22, 47, 16. Y consultas que también admitimos en nuestro canal de YouTube, Radio InterEconomía, donde, como siempre, les animamos a suscribirse. Antes, obligatorio conocer la impresión de sentimiento de mercado que tenéis desde comienzo de mes de septiembre. Javier, empezamos contigo. Cuéntanos. Bueno, agitadito. Arrancamos la vuelta al cole con muchas, muchas cosas distintas. Vemos esa reunión de los líderes asiáticos en Rusia, en este caso de Kim Jong-un, y Vladimir Putin, en una escalada, si cabe, aún más peligrosa en cuanto al armamento que podrían desarrollar conjuntamente o que podría facilitarles, mejor dicho, el dirigente coreano. Y la verdad es que, con muchas referencias, muchas referencias, partimos con un crudo directamente por encima de los 90 dólares. En concreto, vamos a mirar el precio actual. 91,80, precio exacto ahora mismo en el contado y la verdad es que, bueno, pues hemos visto claramente cómo ese precio rebasa la zona de los 89,23, que en mis cálculos era justamente la zona que no debía rebasar si no queríamos ver un aumento de la demanda. Como siempre, sabéis que yo me fijo mucho en el crudo y en sus derivados para ver un poco la demanda global, cuáles son los flujos de capitales globales que se están moviendo y vemos, desde luego, un incremento importante. Hablaremos después del TASI, como no puede ser otra manera, del Tadabul All Share, ese índice saudí, que nos sirve un poco para contextualizar a corto y medio plazo los movimientos que vemos dentro de los mercados de hidrocarburos. Pues, inquietante, sí, lo que apuntabas, esa reunión del líder norcoreano Kim Jong-un con el presidente ruso Vladimir Putin, versado sobre acuerdos de armamento para la guerra de Ucrania. E inquietante también para muchos la inteligencia artificial. Esta tarde, en Estados Unidos, está prevista una reunión a puerta cerrada en el Senado con más de 20 líderes tecnológicos y de la sociedad civil, entre los que se encuentran los directores de 5 de las 10 mayores empresas estadounidenses, con el fin de determinar cómo seguir avanzando en la regulación de la inteligencia artificial. Muchos frentes abiertos para el mercado. Hoy el principal era el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener algún impacto en las decisiones sobre tipos de interés de la Reserva Federal, del Comité de Mercados Abiertos, Diego? Hola, buenas tardes. Bueno, lo que estamos viendo es que esta semana va a comenzar, o como ha dicho Javier, la vuelta al cole, pero creo que esto va a seguir acompañándonos en los próximos meses. Creo que se va a intensificar mucho la volatilidad. Esta semana, de hecho, tenemos vencimientos de futuro este viernes, así que también es probable que se agite mucho más la situación y después, pues bueno, el tema económico-político que está siempre por ahí acompañándonos de un lado y de otro a ver quién asume, por así decirlo, quién gana más poder, porque esto es cuestión de eso en este embrollo en el cual nos han metido. Y bueno, el dato de inflación creo que era esperado, ¿no? El consumo en Estados Unidos también, ¿no? Sigue siendo importante. Creo, a mi modo de verlo, que tanto el BCE mañana como la Fed la próxima semana no van a cambiar sus guías. Creo que van a subir ambos 25 puntos básicos. Veremos si nos sorprende, sobre todo la Fed, ¿no? Aquí en Europa seguimos teniendo un percal muy importante que veremos cómo nos sacan de él o si nos meten mucho más en un embrollo, ¿no? Pero creo que por ahí podríamos girar y después, pues atención sobre todo a la GAR, si es capaz de darnos alguna noción de cara a finales de año y a Powell, ¿no? Que dentro de lo que cabe también hay muchas diferencias entre miembros del FON, unos dicen que más subidas, otros que no, otros parón. O sea que al final creo que van un poco al son de subir tipos porque la inflación es alta, ¿no? O sea que creo que ese va haciendo un poco el ritmo. Que nadie, que está un poco en la dirección correcta, pero bueno, lanzando mensajes también para agitar un poco el mercado. Ya atribulado y más que dividido. Banco Central Europeo será protagonista mañana. Hoy conocíamos esa producción industrial de la zona del euro que descendía en julio. Un 1,1% frente a las nueve décimas esperadas. También se filtraba esta mañana. Mañana las hace oficiales las previsiones de crecimiento y de inflación el eurobanco y podría estar manejando perspectivas de crecimiento de los precios en tasa para 2024 del 3%. Lo decía esta mañana la agencia Reuters y cierto ha manejado ha habido sobre todo en mercados de bonos. Mercados más en forma. Javier, empezamos con ello. Antes de dar paso a las primeras consultas, ¿cuáles ves? Bueno, en principio como sector sigue la tecnología pujando muy fuerte. Vemos el Nasdaq tecnológico que sigue en una tendencia muy potente a baza y por tanto creo que básicamente es ahora mismo junto con la banca que creo que van a seguir funcionando muy bien durante la última parte del año. Creo que son los dos sectores que tenemos que tener muy vigilados como base un poco de nuestras carteras. Desde luego hay muchísimas oportunidades en emergentes, hay movimientos fortísimos. En commodities hay una volatilidad tremebunda que podemos utilizar muy bien si es que tenemos conocimiento sobre el mundo de las commodities y tenemos un cierto expertise porque no es un sector sencillo el de las commodities y menos aún el de las agro commodities que a mí personalmente me gustan desde hace muchísimos años y sigo con fruición y alevosía. Pero desde luego digamos que los sectores tecnológico y bancario creo que son los dos que nos van a dar un poco más de soporte durante esta última parte del año. Y tú, en tus quinielas y bajo el radar, Diego, ¿qué contemplas? Yo creo que tanto Moscú como Arabia Saudí pusieron sobre la mesa un punto importante que es el petróleo. Estábamos en un periodo lateralizado muy amplio y esto puede provocar, y lo hemos visto, la reacción en petroleras de manera positiva, ¿no? Como por ejemplo empresas como Repsol, BP, Exxon, ¿no? Hay que ver también un poco si consolidan los niveles en los cuales nos encontramos, pero hacia aquí había que ir poniendo un poquito el foco, ¿no? También a ver las perspectivas que se tienen en este tercer trimestre. Bueno, comiencen todos a mostrar resultados, pero yo de momento soy partidario de vivir casi bien en el mercado día a día porque esto es tan cambiante con noticias de última hora o filtraciones o eventos, ¿no? Que pueden trastocar todos los planes o nuestra cartera, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, también conjuntamente con Javier el sector financiero, también el sector energético, a ver cómo se va comportando, ¿no? Pero yo tiendo mucho más a ir posicionándonos casi defensivamente. Gracias, señor presidente. Bueno, si nos da tiempo lo miraremos, aunque no lo pregunten los oyentes. Soportes y resistencias, primero IBEX en Celnex, nos solicita Roberto Javier, 35,32. Ha terminado la compañía de torres de telecomunicaciones. Pues vamos con Celnex directamente. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, en principio apoyándose en esa zona de 34,95, que tiene un soporte importante, está testeando constantemente, ha tenido un testeo muy bajo hasta 33,77, en concreto, el 18 de agosto. Y de toda esa zona de acumulación, lo que nos está marcando es una pérdida de un soporte importante del canal. Por lo tanto, dentro de este canal que ha perdido y que vemos claramente cómo ese comportamiento está afectando al título, lo que hay que ver es si finalmente esa mediana, esa zona de precio de 34,95, finalmente consolida la ruptura y sigue hacia abajo. En principio, el movimiento es confluyente con el MACD y, por tanto, en principio, ese movimiento de acumulación no vemos ninguna disonancia, ninguna divergencia que nos permita tomar un poco de ventaja sobre qué es lo que va a hacer. Nos queda esperar a la única mente y ver por dónde arroparse hacia arriba o hacia abajo. Seguimos en IBEX, luego tenemos alguno del continuo. La aseguradora MAFRE, en el euro con 96, gana un 0,10%, mejor comportamiento que hemos visto en otras europeas de esta industria, en el caso de la francesa AXA, oyente que entró, se llama Gerardo, antes del verano, perspectivas para MAFRE, por favor. Hice la entrada en el mes de mayo, nos comenta Diego. Bueno, el tema de las aseguradoras también, pues bueno, con el entorno actual hemos visto un comportamiento bastante positivo, pero creo que es un valor que de momento se encuentra con cierto estancamiento. Si es verdad que sale o salía de la zona de 195, que es prácticamente la parte alta de un rango importante después de las caídas bruscas, bueno, desde el pasado mes de marzo, pero bueno, de momento nos creaba zona de soporte en 176 y a partir de ahí ha venido realizando como una especie de escalera, es decir, mínimos crecientes y ahora mismo como un periodo, vamos a ver si lo consolida de reacumulación para romper zona de 1,97. No obstante, creo que cualquier pérdida o cierre por debajo de 1,95, podríamos darle margen a 1,93, volvería a meternos dentro de un rango de negociación, pero tiene ahí también un hueco bajista ligeramente por encima de los 2 euros y veremos, sobre todo, si consolida zona de 1,97. De momento hay mucha lateralidad, hay un poco de parón, ahí veremos si las compras, en este caso la demanda, continúa. Yo esperaría, sobre todo, a resultados también del tercer trimestre, las perspectivas, pero esta última parte del año mucha atención a las perspectivas de crecimiento que se van a tener. Otro oyente dice que entró en MAFRE en el euro con 90, preguntaba también si vendería en próxima resistencia o esperaría cobrar dividendos. Vista la aseguradora, vamos al teléfono, 91 533 en 1851. José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Mi pregunta en concreto es sobre Banquinter, que tengo unas pocas acciones y veo que no pasa de los 6,7. Y si pueden decir algo de Telefónica, por favor. Banquinter y Telefónica. De acuerdo, José, cuente con ello. Un saludo. Muy amable, gracias a ustedes. Banquinter para Javier y Telefónica, valor protagonista, compañía indiscutiblemente. Acaparando titulares en este comienzo de mes de septiembre para Diego. Banquinter, ¿se puede animar a cotas más altas, Javier? Se puede, desde luego que sí. En principio es un banco que tiene un sesgo muy interesante. Desde luego lo lleva haciendo bien mucho tiempo. Desde la pandemia ha tenido una volatilidad muy amplia. Es un banco que tiene volatilidad, que tiene movimiento, que permite incluso una interacción muy activa dentro de un trading intradiario, pero que desde luego su tendencia es indudablemente alza. Está ahora mismo apoyándose en esa mediana de canal que vemos en pantalla. Todos aquellos que estén viendo el consultorio desde el canal de YouTube de Intereconomía van a poder ver justamente ese gráfico, cómo se apoya en la mediana de canal y cómo vamos perfectamente esos 5,86 donde se está apoyando en este momento. Zona de acumulación parece ser que va a continuar este impulso que viene siguiendo desde el 4 de mayo del 23. Vamos a ver qué comportamiento tiene. Pero en principio alcanzar cotas de 6,34 aproximadamente sería un camino desde luego bastante lógico dentro del movimiento. Y Telefónica Diego, pues ahí, zona de máximos anuales, la operadora prácticamente. Bueno, está en zona de 3,95 que son máximos de julio. Veremos a partir de aquí si tiene capacidad sobre todo de acercarse a esa zona de 4,15, que son los máximos que marca el periodo entre abril y mayo. Bueno, sí, la verdad que, bueno, ha roto ahora una directriz bajista de corto plazo, pero creo que todo va a estar en la zona de los 3,95, 3,96 para aquellos que estén fijándose ahora en el valor. Porque, bueno, creo que la zona de los 3,60, el retorno que hizo después de un testeo de ruptura de mínimos anteriores, ahí también era una posibilidad de subirnos al carro, ¿no? Básicamente, pues, bueno, el precio objetivo no creo que sea mucho más allá de 4,20. Espero equivocarnos para que todos aquellos inversores, ¿no?, que estén dentro. Pero, bueno, esas son las perspectivas que tenemos para la Teleco de cara a finales de año, ¿no? Pero, de momento, ahí sigue, pues, con un techo en zona de 3,95. Y, A.G., hoy nos vuelven a preguntar, la tratamos ayer, luego, si tenemos tiempo, volvemos a la aerolínea. Compañadas que no tocamos, desde hace unos días, por ejemplo, en el capítulo de Renovables, un oyente que también nos solicita opinión sobre Aperam, vamos a ver si podemos echar un vistazo a las dos. Pues, Acción a Energía es para ti, que te lo solicitan, Diego. ¿Cómo ve, Diego, Acción a Energía? También Aperam. Aperam, ¿te la quedas tú? ¿La vas echando un vistazo, Javier, porfa? Sí, claro. ¿Cómo las ven para invertir a corto plazo? Y si se puede creer que pueden repuntar en el muy, muy corto plazo, se pregunta un oyente. Acción a Energía, antes, Diego. Bueno, valor muy complicado, ¿de acuerdo? Es decir, a la vista del gráfico, se ve que, bueno, nos dejaba mínimos en zona de 25 euros, trae o viene haciendo máximos decrecientes, eh, perdón, sí, máximos decrecientes desde los máximos cosechados en julio, el periodo de julio-agosto del año pasado. Por tanto, estamos hablando de un valor que ha perdido cerca de 22 euros por título. A la vista también del gráfico, ahí, bueno, hay simplemente una media para guiar un poquito el precio, pero vemos que no ha podido superar nunca ningún máximo anterior. ¿Eso qué quiere decir? Debilidad de valor. En el muy, muy corto plazo, cualquier valor puede rebotar, eso es algo lógico, pero creo que debería, sobre todo, de consolidar el tramo actual y especial atención a la zona de los 30 euros, que ese, pues si nos trasladamos un poquito al periodo, en este caso de febrero o marzo del año pasado, en 2022, ahí generó un volumen muy fuerte que anticipó la subida anterior, ¿no? Ahí, pues hablando un poco por fractalidad, pero de momento yo estaría fuera de este tipo de valores. Y aceleras industriales, en el caso concreto de Aperam, Lusenburguesa, cotiza también en el continuo. ¿Cómo ves el gráfico? ¿Alguna oportunidad, sobre todo para corto, corto plazo? Nos insistía el oyente, Javier. Bueno, para corto, corto plazo lo tenemos en el continuo, cotizando en 27.08, con un soporte en 23.96. Por tanto, hasta ese soporte, cualquier ensayo de planteamiento sería un poco ilógico. No obstante, tenemos un soporte más importante en 21.83, que sería el que yo vigilaría con más atención. En principio, dado el movimiento que tiene, y entendiendo que el movimiento sigue una caída importante, desde los 57,22 hasta esos 24,22, creo que lo que estamos viendo no vamos a hacer el rebote del rapto muerto, porque no creo que sea un título que esté en esta situación, pero desde luego es un rebote de una caída muy importante que está consolidando esos niveles. Y, por tanto, hasta no ver el rebote, no la corrección, sino el rebote, es decir, la caída, ese throwback, esa caída hasta los 21.83 y posterior confirmación de que mantiene ese soporte, yo en principio no pensaría en este título. No ya con horizonte tan cortoplacista, seleccionamos dos compañías, CAF y Roby, siendo las preguntas de dos oyentes. El fabricante ferroviario, ¿nos das tus impresiones, Diego? Ángel es el que preguntaba por CAF, ¿cómo la ven a medio plazo? Estoy en ella adentro, no nos dice el precio. Y un stop, si es posible, muchas gracias. Lo que estamos viendo, que bueno, está en rango, ¿vale? Sí es verdad que ha salido ligeramente por encima de los 32 euros, pero como dato positivo es que desde finales de marzo viene siendo mínimos crecientes, ¿no? Es decir, viene recuperando zonas de 24, 25, 30 euros por título y siempre y cuando no nos haga un quiebre, es decir, que nos pierda la zona de los 30 euros, bueno, es un valor a seguir vigilando. Básicamente porque ahí tendríamos o una ruptura de un techo, una resistencia anterior que confirmó incluso este pasado verano, ¿no? Entre julio y agosto que le ha dado esa consolidación. Por tanto, hay que verse aquí, hay que esperar un poquito para ver si el mercado está reacumulando para generar algún nuevo impulso hacia el siguiente nivel de resistencia que se ubica alrededor de la zona de los 35, si por el contrario vuelve a introducirse, como pueden apreciar, dentro de todo este rango que trae el valor desde abril, marzo del año pasado, ¿no? Así que quiebre por debajo de 30, hay que prestarle un poquito atención porque, bueno, es probable que pueda, entre comillas, descansar un poquito el valor, ¿no? No nos olvidamos, Javier, a Roby, que fue el valor estrella en bolsa el pasado mes de agosto, la farmacéutica, por medio resultados a mejores de lo esperado, recompra de acciones propias, a nuevos fármacos, nuevos tratamientos, apúntalo, todo ello su cotización, Roby, hoy ha terminado abriendo pantallas, la tenemos en los 53,25, ganando un 0,28%. Stop solicitaba un oyente. ¿Javier? A ver si, Javier, te tenemos. Ahora sí, ahora sí te tenemos, que te habíamos perdido un segundito. Te tenemos, adelante. Fenómeno. Decía que, efectivamente, 53,25 es exactamente donde está y donde tiene la resistencia en este momento. Ha hecho una cosa muy extraña que, evidentemente, obedece probablemente a una toma de resultados y es que, normalmente, cuando un título tiene un recorte o tiene una subida muy prominente y sale de ese RSI, de ese indicador que utilizamos de fuerza relativa muy a menudo los analistas y que, básicamente, usamos de distintas maneras. Cuando sale del rango de 70, normalmente la vuelta a ese 70 es una señal muy interesante y, sobre todo, muy poderosa de una posible corrección. Aquí lo ha hecho, pero lo ha utilizado, básicamente, como trampolín, como ese movimiento técnico de throwback, donde, efectivamente, toma beneficios, hace un pequeño soporte. En la zona de 50,95, en este caso concreto, 95,86, esa zona, ya sabéis que nunca es un precio exacto, pero esa zona, aproximadamente, y ese es el trampolín que ha utilizado. Por tanto, tenemos que ver si rompe esos 53,25, esa resistencia actual en la que se encuentra. Vigilar muy, muy, mucho la vuelta en velas diarias del RSI a los 70 porque podría marcar, de nuevo, una corrección importante y, por tanto, tenemos que vigilar la zona de esos 50,80, 50,85 aproximadamente y la entrada de vuelta del RSI a 70. Para mí, esos serían los dos condicionantes que tendría muy claro dentro de Roby, puesto que está en una situación muy, muy, muy especial, donde hay que esperar a ver qué sucede. Ese oyente en Roby estaba dentro y está fuera otro que nos pregunta y quiere entrar en la papelera. Ence, ¿cómo la verían para comprar títulos de la misma? Ence, Diego. Bueno, valor también que viene de una corrección importante. Está intentando consolidar zona de 3 euros, ¿de acuerdo? Hizo soporte, sobre todo, mínimos, ¿no? Respetó mínimos de diciembre del año pasado y en esa zona, en los 2,70 aproximadamente, también creó un nuevo soporte, ¿no? Eso quiere decir que, de momento, esa zona nos está actuando como soporte, ¿no? Donde la demanda sigue siendo sólida y ahora mismo, pues, bueno, creo que puede intentar buscar el cierre de este gap bajista, ¿no? Que tenemos aquí creado en mayo de este año, ¿no? Pero por ahora, mientras no nos quiebre esa zona de los 2,70, el valor, pues, está intentando realizar un pullback otra vez a la zona comprendida entre los 3,40 a 3,60, que, si tiramos un poquito ahí de histórico, vemos que, generalmente, en los 3,70 tiene una resistencia importante, ¿no? Así que, hacia ahí vamos a ver si el valor tiene fuerza para subir esos 30 o 40 céntimos. Bancos, Javier, nos ha hablado antes de Bank Inter, a ver cómo veis a los actores financieros en IG, Diego. ¿Qué tal veis a los bancos? A esa pregunta, Luis Santander. Caixa, en particular, gracias, Diego. Bueno, a ver, el sector bancario, si es verdad que es lógico que en el entorno actual sigan haciéndolo bien, ¿no? Es decir, de cara a esta última parte del año, si es verdad que hay, como, vamos a tildarlo como cierta desconfianza, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de Santander no puede con los 3,70, son máximos de abril, donde después todo el revuelo también de los bancos americanos, que los regionales están dándose un poco la vuelta, eso tampoco hay que olvidarse de ello, estamos entrando también en otras situaciones, pero la banca, ¿no? Y sobre todo el ETF, el banking regionales americanos, se ha dado un poco la vuelta, así que hay que prestarle también un poquito de atención, pero en el caso de Santander, no puede con la zona de 3,70, ¿no? Es decir, ahí nos ha realizado, pues ciertos, ¿no? Recuperaciones desde junio, pero que el valor, de momento, se frena en zona de 3,40, ¿no? Y en el caso de Caixa, el pullback que ha realizado, creo que hoy no he mirado mucho el sector, pero se ha dado la vuelta, ¿no? Es decir, fíjense cómo también es uno de los valores que subía con bastante interés desde mayo, pero zona de 3,88, 3,90, bueno, pues tiene resistencia, es decir, el mercado ahí de momento, pues no ha optado por, o ha optado en este caso por retomar o recoger beneficios, ¿no? Pero aquí lo que vemos, ¿no? El gráfico diario, pullback, ¿no? Después de prácticamente cinco sesiones, seis sesiones consecutivas abajo y 3,60, que era el mínimo, fíjense que aquí era un mínimo de agosto, no ha podido con él, ¿no? Eso quiere decir que de momento, pues es probable que vaya a testear zonas de nuevos mínimos, ¿vale? No obstante, si consolida o se adentra nuevamente dentro de los 3,60, pues volvería otra vez a estar en ese rango lateral, ¿no? Pero por ahora tiene bastante controversia, ¿no? El sector bancario. Cambiamos de industria y salimos de nuestras fronteras. Raúl, nos vamos a Países Bajos. Javier, Raúl nos pregunta por Philips, el fabricante de electrónica de consumo. Dice que la lleva tiempo observando, abril 2021 estaba en caída libre, octubre de 2022 hizo doble suelo. ¿Cómo están estas alturas de 2023? Se pregunta, ¿cuáles pueden ser los niveles de entrada y stop loss en Philips? Bueno, con Inge Philips, que siempre es interesante echarle un vistacito, esa zona de los 12,13 aproximadamente, 12 euros por título en Ámsterdam, vemos claramente un rebote importantísimo hasta los 18,13 que ha hablado en este momento. Por tanto, bueno, está en una zona justamente de resistencia, en ese pasito intermedio que ha marcado entre esos 12 euros y exactamente el precio que está cotizando, los 19, 18,13. Creo que tenemos que ver qué es lo que sucede. En principio, tampoco tenemos muchos más datos a nivel técnico, no vemos ni las móviles ni las que nos oyen especialmente, o tenemos un triunfo de bajo de 50, tampoco hay una sobrepasada como esa zona. Bueno, en principio yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo se comporta, si confirma realmente esta caída. Fijémonos que viene de una caída importante desde los 48,70 de manera absolutamente aburrida. Cuando tiene una caída tan fuerte, un rebote sobre esa caída de los, como decíamos, 48,50 aproximadamente, hasta los 11,96 es extremadamente que significa caída. Y esa caída no puede por menos que en algunos casos de un rebote. La zona donde ha tenido el rebote justamente es una zona de soporte, por lo tanto, tiene mucho sentido desde esos 11,12 euros aproximadamente a donde está, pero también tiene mucho sentido que volviera a testear esa misma zona de 12. Por lo tanto, ojo con esta caída. Y a ver el sentido que tendría a aprovechar rejonazos y caídas en LVMH. Lo venimos contando desde hace semanas, casi meses, como el lujo europeo sufre ese azote de China, crisis inmobiliaria del gigante asiático en la que está envuelta China, también débiles datos económicos golpean a las cotizadas de este sector que ven como su principal cliente está viviendo esa reapertura tras la COVID que no es todo lo bollante que se esperaba, situación que está arrastrando a los gigantes del lujo. Nos solicitan en el YouTube análisis sobre el gigante francés, LVMH. Bueno, y realmente es lógico, ¿no? Es decir, el mercado inmobiliario chino está en graves problemas y veremos cómo se encadena todo esto y sobre todo los tenedores de bonos, ¿no? Y eso pues se refleja sobre todo en el consumo, las empresas europeas del sector de lujo también pues están ahora mismo, entre comillas, pagando un poquito los platos rotos. Pero sí es verdad que si nos fijamos a nivel técnico, Luis Buitón viene subiendo con bastante interés desde el soporte de la zona de los 650 euros que nos hizo el pasado mayo del año pasado y a partir de ahí ha realizado pues mínimos crecientes consolidando sobre todo un nivel que ha perdido pues la semana pasada, como es la zona de los 750, ¿no? Ese era un punto de resistencia que si nos fijamos también a principios de año, dos velas semanales muy fuertes, ¿no? Eso quiere decir ahí mucha entrada de volumen, consolidación y a partir de ahí pues nos realizó esas subidas hacia zonas de 900 euros. A partir de ahí un periodo un poco bastante contradictorio, podríamos decir, especie de distribución también dentro del mercado, pero para mí la clave estuvo en la pérdida, ¿no? De la zona de los 820 que viene pues prácticamente, excepto una semana por medio con ligero rebote, viene cayendo prácticamente seis semanas, ¿no? Así que ahora mismo vuelve a estar en niveles de enero, ¿vale? De este año y es probable que de continuar con esta tendencia, es probable también que a lo mejor no realice algún pullback a testeo a la zona de 750, de lo contrario, podría caer por debajo incluso de los 700 euros. Así que de momento hay que esperar un poquito. En enero estoy viendo los precios de la siguiente compañía que nos preguntan, Palantir Technologies, que hace tiempo, la verdad que no la sacamos en el consultorio. Javier, en enero estaba sobre los 5 dólares. Pues, Palantir Technologies en el Nise, PLTR, y ahora está en 15,72, llegó a tocar máximos por encima, bueno, casi casi en los 20 dólares. Por aquí tenemos a, ¿quién era? ¿Cómo ven Palantir? Con un 3% de ganancias. Gracias, Jesús de Málaga. Pues si tiene Palantir con un 3% de ganancias, la veo fenomenal para él. Porque en definitiva es una compañía que viene desde los máximos de 45,05, se ha ido hasta 5,99 de mínimo, y por tanto esa caída tan salvaje podría haberte costado mucho más al título, ¿no? Ha revivido bastante desde esos 5 y pico hasta, 5,99 exactamente, hasta los 15,70, como bien comentabas, con unos máximos relativos de 20,18, que ha sido el último que ha cotizado como máximo relativo el 21 de julio. Y bueno, en principio parece que la zona de los 13,53 la está tomando correctamente de soporte, ha confirmado ese soporte y continúa la alza. Por tanto, si va a ganar un 3%, lo que debería hacer es gestionar adecuadamente el riesgo, decidir cuál es la exposición que quiere continuar manteniendo este título, pero en principio, digamos que la tormenta más fea ha pasado, se ha apoyado donde se tenía que apoyar, y está en un movimiento racista. Y a ver si está fenomenal, ¿podríais analizar Microsoft, por favor, Mercado Americano? Nos vamos con uno de los gigantes megacaps, Diego, claro que sí. Bueno, también la situación de Microsoft es positiva, diría yo, es decir, es un valor que prácticamente viene con subida desde enero, en principios de este año, tras una consolidación y tras un año 2022 bastante complicado, pero nos hizo soporte en zona de 230 dólares, y a partir de ahí ha ido conquistando niveles, como tenemos marcado aquí de otros consultorios, la zona sobre todo de los 274 muy importante, y especial atención a esos 296, 300 dólares. ¿Qué pasa? Que bueno, que después de marcar, pues, esos máximos anuales, pues, ha generado una corrección, y aquí vemos que nuevamente está realizando un pullback, ¿no?, hacia la zona de los 340. Yo marcaría sobre todo este aspecto de aquí, que, bueno, vamos a ver, esta zona que puede ser el punto de inflexión de posible retorno, es decir, 343 dólares, que eran los máximos del año 2022, y veremos si ahí, pues, se crea una resistencia porque es el punto, fíjense aquí la actuación del mercado, rompe, vuelve a caer, vuelve a testear, pero siempre vuelve a generar un retroceso a testear ese nivel, ¿no? Eso quiere decir que de momento ahí, pues, hay un poquito de confluencia, oferta, demanda, y veremos si en este nuevo arreón, pues, es capaz de consolidar y seguir buscando nuevos máximos. Minutos, nos quedan poquito tiempo, el suficiente, sin embargo, para echar mano de la pizarra, a ver qué nos apuntan, tanto Diego como Javier. La pizarra. Empezamos con la tuya, Javi. Pues, nos vamos, como no puede ser de otra manera, a llamar vuestra atención sobre el Tadaburo Cher, que tiene una caída importantísima, ojo, importantísima para el movimiento que está haciendo el crudo. Hablamos casi de un 4,37% desde la subida que está haciendo el crudo, en concreto desde el 21 de agosto, es decir, todo septiembre, tenemos esta corrección. Y cuando hablamos de que el Tadaburo Cher, con más de un 60% de las compañías, con más de un 67% de las compañías, dedicadas a el cargurro de la nueva directa o directa, tiene un movimiento contrario al movimiento que tiene el crudo, dorent, significa que a corto y medio plazo hay información que nosotros no tenemos y que ellos sí manejan, porque no solamente se fijan en el barril de crudo, confieren sin todos esos aditivos, compuestos y todo lo que es necesario para construir la industria de los electrocarguros, que por el contrario se está depreciando. Así que, más que una pizarra os voy a llamar la atención sobre el contexto en el que está subiendo el barril de crudo, y al contrario que el 99% de los aritistas que ven el crudo en 110, os digo, ojo, porque a corto plazo esta caída del Tadaburo Cher, lo que puede denunciar es un frenazo, una corrección incluso, por parte del barril de crudo. Así que, ojo, a ver qué sucede con toda esta situación. Y como último apunte, muy rápido, echadle un vistazo a nuestro querido Censex, y si dice Indú, tenemos que tener el signo en el radar, ya sabéis que es la llave de Asia, puente entre Asia, Europa y Estados Unidos, que está jugando un papel geopolíticamente hablando magistral y que está en máximos históricos en este momento. Bolsa Saudí y ese apunte sobre mercado. Indú, tú pizarra, Diego, y nos vamos con ella. Bueno, a mí particularmente es simplemente prestarle atención a dos valores españoles, en este caso logista, de acuerdo, que está prácticamente cerca de máximos de este año, la zona de los 25.50 es clave, ahí nos ha realizado una especie de reacumulación, veremos, porque no nos ha realizado ninguna ruptura de la zona de los 24.30, que es un soporte que creo que es interesante, y a partir de aquí, si es capaz de consolidar, pues bueno, nos podría dar algún tramo de subida de la extensión de dicha consolidación, es decir, de este tramo que traemos en rango lateral. Y otro es Repsol, si es verdad que, bueno, el mercado de petróleo, a lo mejor podríamos ir tarde, eso no quiere decir que vayamos a entrar ahora, sino prestarle mucha atención, porque tiene un triple techo en zonas de 15.55, que son los máximos del año, y hay que ver el comportamiento que nos realiza el valor en esa zona, es decir, si no puede con ello, pues es probable que vuelva a generar algún retroceso, pero si consolida, pues prestarle mucha atención, porque también es una referencia importante. Y como última nota, Alcet, es una empresa, para mí, un poco para especular, valor americano, he hablado alguna vez de ella, y bueno, hay que tenerlo un poquito en la recámara, porque puede irse otra vez a zona de 2 dólares. El ticker, Diego, ¿lo tienes a mano? Sí, el ticker sería, lo tengo por aquí, sería A-E-I, es fácil. A-E-I, apuntado, hemos anotado todo, vuestras impresiones a lo largo de este consultorio, como siempre, muchísimas gracias, buen ratico. Hemos pasado con Javier Echeverría, ActiveTrades, y Diego Morín, de IG. Hasta la próxima, pasar un buen resto de tarde de miércoles, un abrazo fuerte. Gracias, un saludo. Muchas gracias, igualmente.